Para ti que quieres aprender una oración potente para que la persona que deseas te extrañe y te persiga, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Suscríbete al canal, dale like e iniciamos al instante. Santa Bárbara, te invoco por los poderes del amor, por la esencia de la luz, para que acudas en mi ayuda, pues quiero que la persona que hoy pongo en esta oración me extrañe y me persiga ahora mismo. Deseo que, dirás el nombre de tu ser amado, sienta el fuerte deseo de estar a mi lado. Quiero que llenes su corazón del sentimiento más puro y real hacia mí, que no se pueda resistir de quererme inmediatamente. Te pido que me vea a mí como el amor más puro y sincero que ha tenido en su vida. Que mientras realizo esta oración, empiece a sentir esa necesidad de extrañarme y de estar conmigo. Que venga corriendo a buscarme, que me persiga hasta encontrarme. Te pido, Santa Bárbara bendita, que me ayudes con este amor, para que al regarlo como una flor, renazca intensamente. Te pido que ahora mismo, en donde quiera que se encuentre, comience a sentir como su corazón grita mi nombre, como le hace correr hacia mí. Te pido que me extrañe con fuerza y que siempre piense en mí, para que así no pueda resistirse y me busque. Que venga a mí y que no tenga miedo de hablar conmigo. Que corra por los caminos más difíciles y sin importar los tropiezos que en él encuentre, llegue a mí, suplicándome y pidiéndome un poco de amor. Te pido que me des la fuerza de la atracción, de la seducción y sobre todo del amor, para que esta persona que quiero esté conmigo. Para que no resista quedarse ni un solo instante lejos de mí. Mi nombre se susurrará en tus oídos. Dirás el nombre de tu ser amado. Y así, quedarás completamente amable, gentil y con ganas de mi presencia. Mi imagen y esencia estarán siempre en tus pensamientos. Tan reales como el sol, la luna, las estrellas. Tan verdaderos y sensibles como el aire que respiras. A partir de este momento, te ordeno que tus pensamientos se dirijan única y exclusivamente a estar conmigo. No tendrás descanso hasta que estés a mi lado, abrazado por mí, tocado por mis lábios, sintiendo el placer y la gracia de estar conmigo. Me extrañarás y me perseguirás hasta encontrarme. Gritarás mi nombre y rogarás por mi presencia. Te entristecerá por mi falta y nada tendrá sentido sin mí a tu lado. Sentirás nostalgia cuando me aparte de tu vida, y completamente angustiado, correrás para estar ante mi presencia. Sentirás ansiedad por estar conmigo y ganas inminentes de estar a mi lado. Mi dulce olor despertará tu pasión, y así vendrás con los sentimientos más puros. Estarás completamente loco por mí, y ahora mismo comenzarás a extrañarme, porque mientras repito esta grandiosa oración, sentirás que tu corazón se desborda de amor. Que te hundes en un hueco oscuro si no estás a mi lado. Por eso, en el menor tiempo posible, tú vendrás a mí, deseoso por estar conmigo, impaciente por sentir mi compañía. Me desearás con fuerza, y tus emociones serán tan potentes e inexplicables que nunca entenderás por qué razón no puedes sentir esto por otra persona, y te quedarás en mí, atado a mi corazón, porque me extrañas y no puedes vivir sin mí. Porque tu vida no es igual si estoy lejos. Por eso me perseguirás y correrás hasta encontrarme. Porque soy yo la persona que siempre has deseado para tu vida. Soy yo la persona que ha llegado a ti, para convertirte en ese ser lleno de amor, de pasión y deseo. Cada día que pase, tu deseo aumentará en una proporción abrumadora. Sentirás el deseo de tenerme ante tu presencia constantemente. Tu voluntad dependerá de mí. Anhelarás y desearás tocar mi cuerpo en todo momento. De nada te servirá luchar contra este sentimiento, pues tu corazón se aferrará a mí, porque me extrañas fuertemente, porque deseas que tu vida siempre se contemple junto a la mía. Recuerda que este poder que pongo sobre ti, por medio de esta oración, es mucho más fuerte que tu resistencia. Por eso me extrañarás en este mismo instante, y me perseguirás ahora mismo. Correrás a mis brazos, y yo te daré un dulce amor. Decreto y profetizo que nuestro amor se escribirá por los siglos de los siglos, y proveerá nuestra felicidad, para que tengamos armonía mientras estemos juntos. Pues cuando te intentes alejar de mí, tu corazón se llenará de nostalgia, de vacío y de tristeza. Me extrañarás y me perseguirás por dondequiera que yo vaya, pues no podrás resistir estar lejos de mí. Santa Bárbara bendita, dejo toda mi fe en esta oración, para que se cumpla en el menor tiempo posible, para que me des la dicha de tener el amor de la persona que deseo, para ver cómo me persigue inmediatamente. Quiero que me extrañe con una fuerza incontrolable. Quiero que ahora mismo comience a pensarme, por eso dejo mi petición en tus manos, para que seas tú quien con tus poderes trabaje por mí, para que seas tú quien me dé la dicha de tener el amor de mi ser amado pronto junto a mí. Agradecido estoy contigo por todas las bendiciones que hoy me proporcionas, y en muestra de mi fe haré para ti esta oración poderosa durante siete días consecutivos, con fe total. Y hazla junto a esta poderosa meditación, para que la persona que deseas no pueda dormir pensando en ti, del canal Meditaciones Poderosas.